Listo Cámara, acción Así como les contaba el día de ayer Mi estimado que me está escuchando El día de ayer Estaba bien Estaba rodeado pero no estaba bien Estaba bien nada Oscuro Estaba bien O sea Falló ¡Gracias! 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 ¡Nuestro primer perico del día! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!